¿Qué es BitCoffee? Bueno, BitCoffee es una cafetería donde la tecnología y la gastronomía se mezclan. La idea es que la gente pueda realizar los pedidos por medio de una carta digital que desarrollamos nosotros y a su vez puede realizar los pagos con Bitcoin. De esta manera cerramos un circuito de pedidos y pagos totalmente digital. Bueno, además de Bitcoin aceptamos otro tipo de divisas. También tenemos la posibilidad de cargar el teléfono celular o la computadora notebook en los cargadores que ofrecemos en nuestro local y una buena conexión a internet. El local está ubicado en una zona de alto tránsito estudiantil, lo que nos da la posibilidad de tener un público joven que aceptó de buena manera nuestra propuesta. Y bueno, la idea es armar una franquicia con respecto a nuestra cafetería. Es por eso que registramos el producto en Brasil y en los Estados Unidos. Y ahora estamos buscando inversores para llegar a ese destino.